¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo a su sección Héroes de la Ciencia donde hacemos un homenaje a los superhéroes del mundo real los cuales han salvado a muchas personas gracias al superpoder de la ciencia El día de hoy hablaremos acerca de un hombre que sentó las bases con las que luchamos actualmente contra los virus y que cuyo trabajo ha salvado a más de un millón de personas alrededor del mundo Hoy hablaremos del varón epidemiólogo Francis aprendió el valor del trabajo duro y de la dedicación muy temprano en su vida Su padre trabajaba en la metalurgia en el oeste de Pensilvania pero siempre encontraba el tiempo para servir como ministro Francis aplicó la misma filosofía a sus estudios y se hizo acreedor a una beca para la Universidad de Allegheny en Maryland y continuó sus estudios de medicina en Yale Después de graduarse fue invitado a participar en un equipo de investigación en el Instituto Rockefeller aceptó y comenzó a cooperar en el desarrollo de vacunas contra la neumonía Pero para beneficio de toda la humanidad, otra enfermedad capturó su atención la influenza Francis se involucró totalmente en el estudio de esta enfermedad y fue el primer científico que logró aislar el virus de la influenza Esto lo llevó a desarrollar la primer vacuna contra esta enfermedad La influenza es una enfermedad infecciosa y potencialmente devastadora Comúnmente se propaga por los estornudos y la tos de los humanos También se puede propagar a través del contacto con el excremento de las aves Inicialmente los síntomas incluyen fiebre, dolores de cabeza, cansancio, tos, cargante inflamada muchos mocos o nariz tapada, cuerpo cortado, diarrea y vómito Los casos más serios pueden conducir a neumonía la cual puede ser fatal, especialmente si la contraen niños pequeños o adultos mayores Antes de que Francis descubriera el virus de la influenza y desarrollara la vacuna para combatirlo esta enfermedad cobró millones de vidas en todo el mundo Las descripciones de la influenza humana datan de hace más de 2000 años y ha sido responsable de varias pandemias o brotes en todo el mundo Francis continuó desarrollando su expertise en virología y estudiando cómo es que los virus se propagan Trabajó de cerca con la milicia ya que el virus de la influenza había hecho mella en las fuerzas armadas durante la primera guerra mundial y la milicia estaba determinada no dejar que eso pasara de nuevo Ese año Francis se unió a la recién formada escuela de salud pública de la Universidad de Michigan y fue ahí donde la magia comenzó Francis no solo logró aislar el virus de la influenza también demostró que existía más de una cepa del virus Esto es muy relevante hoy en día ya que año con año se desarrollan nuevas vacunas contra la influenza para luchar contra las cepas más dominantes Francis desarrolló la primera vacuna efectiva para luchar contra la influenza la cual era una vacuna muerta Este tipo de vacunas utilizan virus de influenza inactivos los cuales no pueden causar la enfermedad pero sí pueden desencadenar una reacción en el cuerpo para desarrollar inmunidad Este método es el que se continúa utilizando para desarrollar las vacunas de hoy en día Francis dejó su marca en muchas vidas Su vacuna de la influenza ha salvado directamente a más de un millón de vidas pero el alcance indirecto que tuvo fue más significativo Cuando Francis se unió a la Universidad de Michigan construyó un laboratorio de virología y estableció un departamento de epidemiología La epidemiología es el estudio de cómo las enfermedades se propagan a través de una población y cómo contenerlas Un ex alumno lo recuerda como un líder exigente que insistió en estándares científicos precisos Uno de los primeros estudiantes de Francis en posgrado en virología fue Jonas Salk quien desarrolló la vacuna contra la polio de quien ya hablamos en un capítulo anterior Muchas gracias por ver este capítulo Si el video te gustó y quieres ayudarme a seguir haciendo videos y a mejorar el contenido o si simplemente me quieres invitar a una cerveza por un buen trabajo en la descripción del video te voy a dejar el link a mi Patreon o simplemente puedes compartir el video con tus amigos y si aún estás suscrito al canal ese es el mejor momento para hacerlo Los saludos de hoy son para Oliver Martínez Ruiz para Roberto el Crack para Evil Shoe Games para Henry Rizo y por último un saludo para Eric Carmona Y sabes que si quieres que te salude solamente tienes que dejar un comentario Por aquí abajo te voy a dejar en los redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos martes, miércoles y viernes Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre nos veremos en el futuro